Amigos, y a esta hora recibimos a Raúl Obregón, el gerente general de MIR Consultores, la empresa que acaba de presentar esta encuesta nacional en Nicaragua. Bienvenido, señor Raúl, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho perfectamente. Gracias por atendernos estos minutos. Importante preguntarle entonces, ¿cómo se desarrolló este estudio? ¿Cuál es el universo de la encuesta y también el grado de asertividad que tiene? Sí, el universo que nosotros consideramos en nuestra encuesta son personas nicaragüenses de 16 años a más, de ambos sexos, que residen en sectores urbanos, rurales, de todo el país, incluyendo la zona Caribe. Ese es el universo, la muestra que aplicamos en la encuesta de 1.600 entrevistas y el margen de error que tiene esa muestra es de 2.5%. ¿Cómo es recibida por los diferentes sectores, tanto gobierno y la oposición? ¿Cómo reciben los resultados de esta encuesta? Bueno, como bien usted mencionaba, el sistema monitoreo de la opinión pública ya tiene 16 años de estarse realizando. Organizamos cuatro encuestas al año, desde el año 2002, cuando se inició el periodo presidencial del señor Enrique Bolaños. Por lo tanto, ya el sistema de monitoreo de la opinión pública como tal, pues se ha establecido, tiene toda una línea de tendencias que le da fortaleza a los resultados. Y por lo tanto, la gran mayoría, por lo menos es la información que nosotros recibimos, la gran mayoría de las agrupaciones, organizaciones de diversos sectores, pues reciben los datos, los utilizan como insumo para realizar, para hacer sus planes, etc. Señor Raúl, también queremos que nos aprofundice un poco en este fenómeno que estamos viendo de los resultados de la encuesta que dice que solo existe 6% de oposición en Nicaragua frente a un 55% de participación que tiene o de aceptación que tiene el partido de gobierno, el FSLN. ¿Cómo ven esto ustedes? Sí, a ver, la oposición en Nicaragua, a partir de la división que tuvo en el 2006, que fue la más importante que pudo haber tenido, en donde subieron dos fuerzas importantes, ellos todavía tenían, por lo menos en intención de voto, al momento de una elección, llegaban al 58-60%, el Frente Sandinista como tal marcaba 3 y algo, 3 puntos y algo. En ese tiempo, la oposición como tal, como simpatizantes, tenía aproximadamente 20 puntos. Los otros 40, 35-40 que acumulaba, eran independientes. Y eso se vio en el 2006, se vio en el 2001, se vio en el 1996. A partir de entonces, que el Frente Sandinista gana una elección con 37.8%, la oposición entre sus dos principales fuerzas logra 56 puntos. A raíz de eso, en los siguientes años, ya para el 2009-2010, ellos fueron disminuyendo, esos simpatizantes que se fueron pasando a independientes. Pero alarmante esta cifra, de solo 6%, como ustedes decían, tenían más de 22, más de... Y este 6% ahora va en mejoría, porque estaban en 4. 4, 4 y algo. Señor Raúl, la proyección que ustedes tienen del futuro de las elecciones, de los resultados de las elecciones y también de la participación, ustedes preguntaron a los nicaragüenses si están de acuerdo con participar en las próximas elecciones regionales de este 5 de noviembre. No, porque lo que nosotros acabamos de realizar es una encuesta nacional, con una muestra nacional, aquí en Nicaragua son 153 municipios y cada municipio por sí mismo es una elección. Entonces, nosotros consideramos que no es tan riguroso preguntar eso y dar un dato de eso cuando se trabaja a base de una muestra. Por ejemplo, la muestra nuestra, si bien es cierto, vamos a los 17 departamentos que tiene el país, pero más o menos abordamos 50, 55 municipios. Por lo tanto, quedan fuera más de casi 100 municipios quedan fuera. Viene otra próxima encuesta con proyecciones más detalladas de lo que podían ser los resultados. ¿Están haciendo ustedes un nuevo estudio? No, en absoluto, para la elección municipal no estamos haciendo. Lo que sí estamos diciendo es que es previsible, es previsible que con esa simpatía que tiene el Frente Sandinista, con la simpatía que tiene la oposición, con los independientes, es previsible que el resultado pueda andar en una relación de 6-4, 6-5, 3.5 a favor de los sandinistas. Es previsible, pero no es una predicción. Bueno, muchas gracias, señor Raúl. Vamos a estar bien pendientes de los trabajos que ustedes realizan y no solo de este tema político, sino también de otras aristas que tiene esta encuesta nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Así es, era Raúl Obregón, gerente general de MIR Consultores, dando detalles de los resultados de la más reciente encuesta, la encuesta sismo aplicada en Nicaragua a nivel nacional. Es la información que estamos manejando, amigos. Vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de C24 Noticias.